¿Han tenido la experiencia de invitar a dos amigos que no conocen uno al otro a conocer uno al otro? Yo he tenido esa experiencia de invitar dos amigos que no conocen, buenos amigos míos, para conocer uno al otro, y es un fracaso. No tiene nada que ver con uno con el otro. Y yo pienso, ¿cómo es posible que esas dos personas que me amo tanto no pueden tener esa misma amistad que hay entre ellos? Y tiene sentido que en un mundo donde tenemos menos y menos Jesús en común, o un fe en común, que estamos más y más separados uno del otro. Y vemos eso también en las lecturas de hoy. Hoy, escuchamos de San Pedro y San Pablo que están en otros lados de una discusión. Pablo que dice, la circuncisión no es necesaria para ser un discípulo de Cristo. Y Pedro que dice, sí es necesario para ser discípulo de Cristo. Pero es su amistad con Cristo que se unan uno al otro para rezar juntos, para decir, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros en ese momento concreto? Y con ese amor que tienen juntos para Cristo, ellos pueden llegar a una conclusión iluminada por el Espíritu. Y decir, ok, Dios está diciendo a nosotros en ese momento que no es necesaria la circuncisión. Pero esas cuatro cosas son necesarias en ese momento para ser un discípulo de Cristo, para que no damos escándalo a los demás, para que nuestro testimonio de nuestro amigo Jesús sea válido y sea un testimonio para todos. En el Evangelio de hoy, Jesús dice, quédense en mi amor. Es una palabra de desafío para nosotros hoy en las relaciones que enfrentamos y las personas que enfrentamos hoy. Que tal vez sentimos esa pelea, esa oposición. Pero ¿cómo puede que Cristo invitara a nosotros a unirse uno a otro más y más y unirse en su amor? A llevar a esa persona, acercarse a esa persona a Cristo, mientras que nosotros estamos acercando también a Él.